¿Cómo pensamos en tu seguridad? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. La verdad que yo confío en la pública. ¿Tiene que tener en cuenta? Sí. ¿Tú llamas a querer? Sí. Bueno, entonces Jesús Javier, ¿no le tiene miedo a... a probar nada? A él. ¿Podría suspender o no es que me hubiera propósito de entrevista que yo? La comisión. Vamos para que el tribunal tiene miedo a la acción. 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 Vamos a ver si se escucha el audio. A la acción. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. El audio de Rubio Charly. Pero ¿qué dijo Rubio Charly sobre esto que le mencionó a mí? Vamos a comenzar. Vale para atrás. Vale para atrás. Vale para atrás. Vale para atrás. Vamos a ver. Lo escuchamos. Señores, buenas tardes. La verdad que yo, como figura pública, quiero en este momento salir en defensa de las muchachas jóvenes, las presentadoras que están ligadas a los medios de comunicación. Porque realmente a mí me da mucha pena de cómo personas hacen juicio de valor de estas muchachas muchas veces sin saber el sacrificio y la manera en que ellas logran mantenerse en los medios. Si bien es cierto de que la prostitución existe en la televisión, como han dicho muchas personas, como lo dijo recientemente en una entrevista Nelson Javier, el cocodrilo, que la televisión era un cabaret, bueno pues, realmente, yo creo que uno no puede generalizar. Yo creo que en todas partes, como se dice popularmente, se cuecen habas. Y yo creo que hay que hacer denuncias responsables. Así como hay personas que realmente... Hay que escuchar que el cocodrilo debe hacer denuncias responsables. Bueno, desde ya, desde este teléfono, sigamos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Cuántos seguidores él tiene ahí? ¿50? ¿Cuántos seguidores él tiene? ¿1,600 son buenos? No, 1,600, no, pero yo echa el informe con tantos de patrón, y su estructura de esta parte. Ah, sí, tenemos 1,700, no, ya estamos 3,000 y puro. Ah, son buenos. 3,000 y puro. Está muy estable, todos los 3,000 y puro. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el nombre de ellos? Gracias.